Este miércoles fueron clausurados los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el receso del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la cual preside la diputada María Luisa Pérez Perusquia. La sesión encabezada por el representante popular por el Distrito de Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Morato, señaló durante la clausura que este periodo se analizaron diversos planteamientos vertidos por las y los diputados, al tiempo que agradeció y reconoció el trabajo de las distintas instancias del Poder Legislativo. Además fue electa la directiva que fungirá en marzo durante el segundo periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio, la cual se integrará por Gloria Romero León como presidente, Marcela Vieira Alamilla como vicepresidente, Norma Alicia Andrade Fallad y Miguel Ángel de la Fuente López como secretarios y propietarios, así como Maica Ortega Eguiluz y Efren Salazar Pérez como secretarios suplentes.